¿Qué es un terremoto? Un terremoto es una emisión de energía que tiene la Tierra y esa emisión de energía la hace a través de una ruptura que se produce a diferentes profundidades dentro de la Tierra. Muchas veces estos desplazamientos son producidos por un cambio en la densidad de los medios, a veces tienen volumen, al perder volumen hay un acomodamiento de la parte interna de la estructura de la Tierra y eso produce liberación de energía. Esa energía llega a la superficie en forma de ondas, esas ondas producen vibraciones y tenemos de varios tipos, pero esas vibraciones son las que realmente nosotros sentimos cuando ocurre un terremoto. Hay varias formas de medirlo, uno es básicamente la aceleración que produce dentro de la Tierra, es esa onda que se está emitiendo, otra es a través de los daños que produce, otra a través de la intensidad total. La más común que siempre escuchamos en la radio, cada vez que ocurre un terremoto, es básicamente la escala de Richter. La escala de Richter mide la intensidad liberada por un terremoto y esa intensidad se expresa en una escala. Este espacio es un espacio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, es el simulador de terremotos. Un poco lo que se vive acá es la experiencia de estar en un sismo. La gente entra acá al simulador, lo primero que escucha es una charla introductoria que damos nosotros los estudiantes de geología. En primer lugar hablamos de la ciudad de San Juan en el 44, antes del terremoto, los daños que causó y a qué se debió. Por otro lado, una charla introductoria sobre qué es la geología, cuál es el rol que cumple en el estudio de los terremotos. El terremoto de San Juan tuvo una característica muy interesante que nos agarró a todos desprevenidos y mal preparados. Se puede decir que a raíz del terremoto de San Juan se inició la sismología en la Argentina. Ese terremoto tuvo como característica, fue muy superficial, el hipocentro, o sea la profundidad donde se produjo el terremoto, tenía alrededor de 10 kilómetros de profundidad. Y eso hizo que, si bien la energía liberada no fue comparable con la que ocurren en Chile, esa intensidad a tan poca profundidad produjo ondas muy superficiales que destruyeron casi totalmente la ciudad de San Juan. A partir de ese momento empezamos a estar preparados. Entonces, no solamente se creó esa escuela de sismología, sino empezaron a hacerse construcciones sismo resistentes. Prueba de ello de que la ciudad de San Juan fue reconstruida totalmente y tuvimos un terremoto muy similar o quizá un poco mayor todavía que el de San Juan en el año 1977, el famoso terremoto de Causete, muy cerca de la ciudad de San Juan. Y sin embargo, unas pocas rajaduras y muy pocas cosas ocurrieron en ese terremoto porque la ciudad de San Juan estaba preparada realmente para ese tipo de sismos, ese tipo de liberación de energía. La habitación funciona, se hace temblar mediante unas válvulas hidráulicas. Está toda la habitación unida a dos plataformas, una plataforma móvil que se mueve sobre otra que está fija en el suelo, que lo que replican es el movimiento producido en el terremoto de San Juan del 44, el mismo patrón que más o menos habría seguido. Me parece muy importante que Tecnópolis haya recreado un espacio donde se puedan sentir los terremotos, dado que es una experiencia que muy de vez en cuando los porteños o los bonaerenses tenemos. Creo que es importante porque de esa forma, especialmente la juventud toma conciencia de lo que es un sismo, sufre en carne propia esos sacudones y de esa forma va a comprender mejor a nuestros vecinos, los mendocinos o sanjuaninos que están ya acostumbrados, pero que a pesar de ello siguen, muchos de ellos están atemorizados de lo que es un terremoto. Gracias.